El municipio de Oaxaca de Juárez anunció un hecho histórico en el Estado al poner en marcha caravanas de derechos humanos para las tres agencias de la ciudad. A través de la Regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, Mirna López Torres, en coordinación con el DIF Municipal y el Procurador Municipal para las Niñas, Niños y Adolescentes del municipio capitalino, dieron a conocer que dichas caravanas iniciarán este próximo lunes 28 de octubre a las 8.30 horas en San Martín de Xicapan, con lo cual buscan educar y prevenir posibles abusos a los derechos de los niños y adolescentes y de la población en general. Con este hecho sin precedentes, en donde participan órganos autónomos, instituciones federales, estatales y municipales, se busca garantizar el respeto a los derechos de todas las personas, así como la cultura de la paz en la ciudadanía, donde se llevarán a cabo cursos, talleres, conferencias y actividades deportivas, todas con el mismo objetivo. Por su parte, Marta Patricia Penfil López, Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del Comité Municipal, adelantó que también las personas en situación de calle se atenderán por órdenes del presidente municipal Osvaldo García Járquín, por lo que se habilitará por primera vez en Oaxaca un refugio para dichas personas y que estarán operando de forma permanente en la ciudad. Con información de Graciano Gómez, reportó Claudia Ortega.